hola hola chicas bienvenidas un día más a este canal y a este segmento outfit en un minuto en esta ocasión les brindo estas opciones estas bonitas combinaciones de ropa ideales para señoras de 40 años en adelante si quieres renovar tu estilo este canal es para ti ya que cada día les comparto opciones para que puedan elevar su estilo a otro nivel me gustan estas opciones de outfit espero que a ti también te sirvan para que puedas tomar ideas y elevar tu estilo a otro nivel si te gusta mi contenido suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones para que así te avise cada vez que suba un nuevo vídeo y y y y y y ¡Suscríbete al canal!